El cáncer que tiene edad no tiene sexo tampoco, está en cualquier sitio, es caprichoso y silencioso, además no avisa, no hay síndromas. El cáncer se inserta en uno, por eso es que uno tiene que hacerse un chequeo como quien arregla su cuarto todos los días, también mirar nuestro cuerpo por dentro, saber qué está pasando con nuestro cuerpo para saber si tenemos un cáncer. Y así todos los años, porque el cáncer tampoco me apaga en los 22 y de ahí no voy a volver más, yo también tengo que hacer un chequeo todos los años, así como todas las personas. Que absolutamente todas las cosas no pasan por algo, sí encontramos el cáncer, yo lo encontré en primera etapa, pero ya estaba en metástasis. Entonces la única manera, la única diferencia es que ahora lo sé, ya lo tenía dentro, la única distancia es que ahora lo sé. Y ya que lo sé, bueno, no me voy a derrumbar, ¿por qué me voy a derrumbar por el cáncer? ¿Por qué no me voy a derrumbar por el cáncer? Porque mi sistema inmunológico se va a poner más débil. Y no es lo que queremos, porque si no la enfermedad avanza más. Entonces la única manera de luchar es estando bien, estando contentas, tranquila, llevando bien la situación. Y no puedo derrumbar, de verdad. A todas las chicas que estén enfermas, a todas las chicas del INE, y los chicos también, y los niños, tengan esperanza. Porque definitivamente es una enfermedad física, pura, pero podemos pensarla. Y el 95% de los casos son curables. Me interesa formar una imagen responsable. En la prensa nunca me van a ver el escándalo, ¿no? Y eso es lo que cuido yo. Y además quiero ser, porque sé además lo que es ser un dictador, quiero ser un ejemplo para los más jóvenes como yo, para las niñas. ¿Me entiendes? Entonces eso es en lo que estoy trabajando más ahora. Porque sé que ahora es mucho más importante. Debo decir, antes fumaba. Ya no lo hago, ¿me entiendes? No solamente para que no me vean, sino por mi salud. Porque fumar te genera distintos tipos de cáncer. A todas las chicas y chicos que creen que fumar es estar social y saludamos. Cada vez es más difícil fumar en los establecimientos. ¿Y por qué? Porque nos estamos cuidando. Porque estamos cuidando nuestro mundo. Yo creo que las personas que tenemos una cantidad de seguidores, que tenemos exposición, deberíamos saber aprovecharlo. Mucha gente no sabe de lo que se trata ser un líder de opinión. No sé si soy un líder de opinión para ustedes, pero de repente para jóvenes sí, para niñas también. Entonces es importante que sepamos usar nuestra imagen, nuestra exposición. Yo la estoy usando para lo mejor que puedo usarla. Es para salvar vidas, para dar buenos ejemplos. No digo que sea un gran ejemplo, porque también me llego, como todos. Pero es utilizar bien nuestra posibilidad. Es casi estar en un escenario incluso. Que mucha gente te vea es importante y además es un beneficio que se nos da. Porque en realidad no vamos por la vida buscando. Gracias. Gracias.